Hola, ¿qué tal? Esa es la información al momento de hoy, 1 de noviembre del 2017. Diario de Tlaxcala, en corto. Capacitan CEDOV e INAFED a municipios sobre declaratoria de desastre natural. Se registra empate en votación ante el caso de Fernando Bernal Salazar en el Congreso del Estado. Promueve DIF Municipal, Salud Bucal y servicios para personas vulnerables en Zacatelco. Además, colorida celebración del Día de Muertos en Santa Cruz Tlaxcala. Realiza, se puede, jornada de empleo en Guamantla. Reconoce Coordinación General de Ecología Participación de la Iniciativa Privada en Cuidado del Medio Ambiente. Realiza el Gobierno del Estado operativo por Día de Muertos. Remodelación de imagen urbana se lleva a cabo en Citlaltepec, con el acuerdo del Ayuntamiento. Nos patrocina Restaurante La Viqui en Apisaco, Autotransportes Tlaxcala-Pisaco-Guamantla, Servicio de Administración Tributaria. Toda la información la puede consultar en www.eldiariodetlaxcala.com. Soy Arturo Muñoz y les deseo un excelente jueves.